Hola youtuberos, bueno en este tutorial les traigo unas nuevas fonts para el GTA San Andreas, para los que no sepan que son fonts son las letras de nuestro juego. Bueno descargan el archivo que deje en la descripción del vídeo, una vez descargado le damos clic derecho, y le damos en, extraer aquí. Y nos saldrá un archivo, fonts.txt. Le damos clic derecho, y le damos en cortar, lo pegamos donde tengamos nuestro GTA San Andreas, equipo, archivos de programa. Buscamos la carpeta Rockstar Games, la abrimos, y abrimos la carpeta GTA San Andreas. Y abrimos la carpeta Models. Y ahí pegamos el archivo, fonts.txt. Nos saldrá este cuadro, le damos en mover y reemplazar. Una vez ya hecho eso, podemos cerrar la carpeta, y bueno eso es todo ya tendremos unas mejores letras, en nuestro GTA San Andreas. Bueno denle manita arriba a este vídeo y no olviden suscribirse, adiós.